Música De mi, llega, de brazo de un amigo cuando entras, de alba, de hectáreas, de albiso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los libros de mi corazón. De mi, baila, brillando con conciencia sin sentir piedad, chocando por la mesa, te dudaste de todo, te veniste de mi y tus amigos escapan los dedos. Para mí me volvió loco con tu forma de ser Para mí me volvió loco con tu forma de ser Luego en tu soledad Son empresas en la noche de la melodía Y me volvió loco con tu forma de ser Para mí me volvió loco con tu forma de ser Luego en tu soledad Son cosas en el arco de la melodía ¡Eh! 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 ¡Gracias!